Música Palermo tiene su mística, Palermo tiene su historia y Palermo es, como dicen todos, la fiesta del campo y acá congrega al país entero y los productores vienen a Palermo para mostrar sus productos como los ganaderos y a hacer un paseo y ver todo el contexto y relacionarse con otros productores nosotros somos una empresa que tiene más de 60 años historia la fuimos escribiendo con el devenir de todos nuestros productos y bueno, nuestra calidad de producto y nuestra historia la fuimos escribiendo y acá volvés a refrescar y volvés a estar en contacto con un conjunto de productores que podés estar con el papá que compró la primera, con el hijo, con el nieto y con toda la historia y eso te permite instalar nuevos productos nosotros estamos desarrollando este mercado de la embutidora de forraje estamos viendo que cada vez la gente la está conociendo, la está valorando está viendo los detalles constructivos que tiene la máquina y con la incorporación de cada vez más clientes de esta máquina estamos viendo una demanda y una necesidad de renovar este producto y en la tecnología que le estamos aplicando a la máquina nos va a sorprender la evolución que va a tener en este rubro y apuntamos a ser líderes en el mercado en este rubro el dueño de esta máquina es de la colectividad vasca y el nombre de fantasía que tiene es Icurriña que significa bandera en el lenguaje vasco y son muy personalistas en el tema y muy orgullosos de su origen vasco y notamos que se ve reflejado en todos los clientes que pasan viendo la máquina bueno, nosotros seguimos presentando nuestra máquina que enrolla la bolsa es decir, la extractora que simultáneamente como va vaciando va enrollando la bolsa y va haciendo un rollo compacto para cuidar el medio ambiente y que no quede la bolsa diseminada por el campo esto es un producto muy innovador la gente lo va a entender y lo va a valorar con el tiempo está anticipándose a las necesidades que se van a plantear con el cuidado del medio ambiente es decir, de la misma manera como el productor cuida de no tirar los bidones en el campo esto es otra manera de decir no dejo diseminados pedazos de bolsa la embosada quebradora también es otro clásico nuestro con un restining, el tema de rollo, el tema de diseño de molino se pasó a un sistema de transmisión a mil vueltas la máquina trabaja con otro nivel de torque todos los ejes así que también una máquina que ya entregamos las primeras series de máquinas con muy buen resultado las máquinas han trabajado toda la campaña de maíz con una prestación muy buena y la gente se sintió muy conforme y logró una capacidad insuperable de quebrada